Hola, muy buen día, bienvenidos una vez más, te saluda David Hanono para Share Haizid. En esta ocasión aprenderemos un tema muy interesante, cómo discutir, cómo debatir. Hemos aprendido a lo largo de las semanas lo importante que es cuidar el habla, cuidar la manera en la que decimos las cosas. Pues bien, cuando debatimos o discutimos con alguna otra persona, este tema se complica. ¿Por qué? Porque los sentimientos intervienen. A veces hablamos porque sentimos cosas y no lo hacemos con asertividad o con objetividad. ¿Qué encontramos en la Torah? Cuando Yaacob Abinu escapó de casa de su suegro porque este último prácticamente quería exterminar a su descendencia, quería robarle todas sus posesiones, quería quitarle a su familia. Cuando la van su suegro, llegó a alcanzarlo después del escape. Yaacob lo que le dijo fue ¿por qué? Solamente le habló del tema, le dijo ¿por qué me quieres hacer daño? ¿Por qué me estás engañando? ¿Por qué me acusas de cosas que no tienen sentido? No encontramos una acusación personal, no encontramos una grosería, no encontramos que se note en el texto alguna variante en el tema del tono, gritos, no dice la Torah, le gritó a su suegro. ¿Qué significa esto? Cuando tienes una discusión tienes que cuidar dos cosas, el contenido de tus palabras y la forma en la que las mencionas. Si no gritas y no faltas al respeto, puedes llevar todas las discusiones a un buen punto. Al final puedes tener toda la razón y perderla por la forma en la que dices las cosas o por el contenido de tus palabras. Por ejemplo, podemos ver en la Torah, en el Ashona Kodesh original, el hebreo, santo bíblico, no encontramos groserías personales. No existe decirle a una persona eres un y completas con una palabra negativa. Eso no existe. ¿Por qué? Porque para la Torah es importante no descalificar a la otra persona. Habla del tema, pero no hables del individuo. El rey David dijo, Que se acaben los pecados de la tierra, para que no existan malvados. No dijo que se exterminen los pecadores, solamente los pecados. Hay que ir al tema, más no al individuo. Para Sharia Haise, te saluda David Hanono, que tengas un excelente día. ¡Gracias por ver el video!